Oh, blanca Navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar, recordar tu infancia podrás al llegar la blanca Navidad. Oh, blanca Navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar, recordar tu infancia podrás al llegar la blanca Navidad, recordar tu infancia podrás al llegar la blanca Navidad. Oh, blanca Navidad, sueño y con la nieve alrededor. Oh, blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor. Oh, blanca Navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar, recordar tu infancia podrás al llegar la blanca Navidad. Oh, 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 blanca Navidad. Gracias por ver el video.